En la región Brunca hay muchos territorios indígenas, por esa razón desde el año anterior, la Caja Costarricense de Seguro Social trabaja en una atención diferenciada. En ese sentido se contrataron a dos profesionales indígenas en odontología, que están uno destacado en Buenos Aires y otro en Cotobrus, donde existe la mayor población. Estamos muy contentos porque el año pasado se abrieron dos plazas exclusivas para la atención preferencial de la población indígena, una destacada en el área de salud de Buenos Aires y otra destacada en el área de salud de Cotobrus. Es importante resaltarlo porque esta población es importante, marginada, aislada y ahora se le está dando una atención diferente con su propio idioma, porque se han contratado indígenas que son odontólogos, que son profesionales en odontología y que conocen las costumbres y que pueden llegar más fácilmente a coordinar con ellos directamente. Los especialistas se trasladan de un lugar a otro y para ello cuentan con el equipo necesario para la atención. Ellos se mueven, ellos se mueven a donde está el territorio indígena. Como los territorios indígenas son tan dispersos y la accesibilidad geográfica es difícil, entonces ellos van o al elevado más cercano o a un puesto de salud que quede dentro del territorio indígena. Entonces ellos sí tienen equipo transportable que salen de la sede cada día o por semana o en un programa, en un cronograma de atención que es móvil, transportable en esas regiones específicas. Este trabajo está dando buenos resultados. Se ha tenido muy buenos resultados, esperamos medir más porque empezó el año pasado, ¿verdad? No tenemos nada para comparar hasta el momento, a ver cómo estuvo el año pasado con respecto a este, con respecto al próximo año y dentro de cinco años sería mejor, pero por ahora estamos muy satisfechos, la población está muy contenta con la apertura y que se le está llegando al propio lugar de donde convive, a la propia comunidad. Donde tienen algunos problemas es en Cotobrús, ya que muchos de los indígenas llegan para los periodos de recolección de café y luego se van. En Cotobrús sí tenemos esa problemática que son muy nómadas, ¿verdad? Vienen, no están permanentemente todo el año allí, sino que llegan para las cogidas de café y luego se vuelven a ir en enero. Entonces pasan como seis meses metidos en este cantón y buscando a sus, ¿cómo se dice? Pares de la misma comunidad donde los puedan recibir y los puedan atender, pero necesitan, necesitan de atención. En la dirección regional de la CAAC, Costa Licencia y Seguro Social esperan pronto hacer un análisis de este proyecto.